Estás escuchando el podcast de Spaniard Performance, dedicado a conocer todos los aspectos del rendimiento físico y mental. Soy Rodrigo Alvira, y si quieres llevar tus conocimientos y tu rendimiento a su máxima expresión, este es tu podcast. Bienvenidos a un nuevo formato y a un nuevo episodio de Spaniard Performance Podcast. Para todos los que estéis viendo esto en podcast, escuchando esto en podcast, que sepáis que también lo vais a tener en YouTube. Voy a estar simplemente, pues los que no me veáis ahora mismo, estoy aquí en el estudio donde yo hago todo mi trabajo, donde hago todas las grabaciones y donde estoy trabajando ahora mismo. Y voy a estar simplemente aquí hablando y bueno, podéis mirar mis expresiones si es que os hace mejor un poco la comunicación. Básicamente lo que quiero con este podcast es continuar con el podcast principalmente y empezar a darle un sentido un poco más crítico al podcast. Una plataforma básicamente en la cual yo puedo expresarme un poco más de manera abierta, digamos, de manera más extensa, expresando todas mis ideas un poco de manera ya desorganizada, pero extensa. Seguiré trayendo personas, individuos, entrenadores, científicos que vayan aportando mucho a este podcast. Y bueno, más adelante también dentro de estos episodios más individuales, lo que quiero también es traer personas, deportistas, entrenadores, cualquier persona que a mí me aporte en el sentido de que yo pienso que tenga buenas ideas y que puede hacer que la conversación fluya, que salgan buenas ideas, que al final haga esto un poco más interactivo. Bueno, entonces lo que haré probablemente es seleccionar un tema que me vais preguntando de vez en cuando, sobre todo por Instagram, por YouTube, por el canal de Discord, por el canal privado que tenemos de la comunidad, por donde, por cierto, tenéis los links aquí para si queréis echarle un ojo, entrar y formar parte de la comunidad privada, que es donde yo suelo contestar dudas de manera más frecuente día a día y donde todos, la gente que conoce Spaniel Performance, pues colabora y se echan una mano entre ellos. Entonces me vais a ver de vez en cuando, si estáis viéndome en YouTube, interactuando un poco con las pantallas, porque tengo cosas escritas, tengo ideas, voy buscando cosas a la vez, si es que necesito, y lo voy a hacer completamente abierto. No va a haber casi edición, salvo que yo me pare un segundo a buscar algo que me cueste mucho rato, que le pegaré un corte para que no os tengáis que tragar aquí toda la chorrada. Otra cosa que también va a hacer es que no va a haber mucha censura, digamos, en el sentido de que yo voy a expresarme como quiera, según cómo me sienta en el tema del que hablamos. Y eso, pues, si hay alguien que le puede molestar, pues ya sabe que hay una cruz arriba que, bueno, pues te lo cierras, te dejas de escuchar y te vas a tu casa. Pero bueno, sin faltar, sobre todo. Pero bueno, vamos a hablar con el tema de hoy, directamente, es que para mí hay una de las preguntas que se hace constantemente, tanto entrenadores como deportistas, que hablan acerca de si la recuperación hoy en día es mejor, si el entrenamiento es mejor de lo que era hace 20 años o antes. Y dentro de esta pregunta hay muchos, muchos detalles de los que quiero hablar, pero el tema principal aquí, que realmente ha inspirado un poco este tema del podcast, es que la industria del fitness, la industria de la preparación física, la industria de la fisioterapia, de la recuperación, todas estas que son industrias que están como un poco en tierra de nadie siempre, porque es verdad que hay mucho conocimiento detrás, pero también hay muchas personas y muchos individuos que creen tener los conocimientos suficientes sin realmente tenerlos para poder hablar, para poder ejecutar una profesión, sobre todo aquí en Estados Unidos, que es una profesión mucho más abierta, tú no necesitas, no estás protegido por un colegio, como puede ser en España, etcétera, etcétera. Entonces creo que es una industria que está llena de mierda, que está llena de mierda en sentido de personas, está llena de mierda en sentido de inventos que se van creando cada día, cada año, y que son una auténtica tontería, que no hacen más que perder el tiempo y que además son productos diseñados para hacer que la persona gaste el dinero en aquello que sea realmente innecesario y que pierdan la oportunidad de gastar dinero y gastar esfuerzos en aquello que realmente va a conseguir resultados, que normalmente es aquello que lleva más esfuerzo y más tiempo. Entonces, ese es el tema, ¿no? Un poco que la industria del fitness ha sido la industria, yo creo que es una de las industrias, y es verdad que yo no conozco de todo, pero es verdad que sí que intento informarme de varias cosas, pero es verdad que en el fitness ha sido una industria en la que se crean todo tipo de cosas que son una auténtica mierda, desde clases, desde métodos, desde tecnología, desde metodologías de recuperación, desde suplementación, o sea, tenemos un montón de cosas, desde las dietas, que siempre están un poco enfocadas a estas cosas, que son una auténtica chorrada, que son unas burradas y que, bueno, realmente convencen a muchas personas porque lo que hacen es buscar un objetivo común que todo el mundo tiene, que puede ser un objetivo físico, como puede ser el verte bien, como puede ser el estar bien de salud, como puede ser saltar más, en nuestro caso, en ser más rápidos, ser más fuertes, algo que todo el mundo quiere, pero es verdad que no lo queremos lo suficiente como para dedicar mucho esfuerzo, hay otras cosas que requieren mucho más esfuerzo para nosotros, como puede ser el dinero, en eso sí que hay muchas personas dispuestas a gastar más tiempo, a gastar más esfuerzo, y aún así es otra industria en la que nos encontramos en el tema de los negocios, de todo el mundo es un emprendedor ahora, ya puedes tener millones de papá y mamá y eres un emprendedor, o puedes ser un pagotilla, un tonto nada, que aún así te crees un emprendedor y por haber subido cuatro vídeos, pues eres un emprendedor, ¿no? Entonces, puede que sea otra de las industrias ahí en la que nos encontramos un montón de tonterías, pero la pregunta principal aquí que se hace muchas veces es, ¿es mejor, hablando de la recuperación, después de todo el progreso que hay hoy en día, acerca de la tecnología, acerca de los conocimientos en ciencia que tenemos, hay una mejor capacidad de recuperación de un deportista, de una persona normal que está haciendo ejercicio en el día a día? Y se supone que la respuesta debería ser sí por los avances que ha habido, ha habido avances en la medicina, ha habido avances en un montón de cosas que realmente deberían hacernos pensar que, joder, hoy en día, pues la recuperación de cualquier persona, ya sea de una lesión, ya sea del día a día de trabajo, del día a día de entrenamiento de un deportista, debería ser mejor, ¿no? Y la respuesta para mí claramente es no aquí, o sea, hemos achacado probablemente la respuesta del sí a esto, pensando en que hay muchos inventos hoy en día, como estábamos hablando ahora, mucha tecnología, muchas cosas disponibles a todo el público, incluso tecnología que antes podía ser un poco más cara, que ahora es mucho más barata, para que todo el mundo pueda tenerlo en su casa y todo el mundo pueda decir, bueno, pues yo es que en mi casa tengo un pequeño gimnasio con un montón de herramientas para la recuperación, para la optimización de la recuperación, pero seguimos sin darnos cuenta de la parte principal de la recuperación, de que una persona, de que su cuerpo vuelva a un estado de homeostasis, ¿no? Vuelva a un estado de, digamos, de que el cuerpo en sí mismo esté en un estado de capacidad de recuperación en sí mismo. Nos olvidamos de que nuestro cuerpo está diseñado para enfrentarnos a estresores y adaptarnos a esos estresores, no solo yendo, adaptándonos poco a poco, ese es el proceso de recuperación en el cual nos exponemos a un estresor, y después nos adaptamos a ese estresor para cuando nos volvamos a enfrentar a él estemos preparados y no necesitemos todo ese proceso de readaptación y nos olvidamos de que nuestro cuerpo está diseñado para eso. Es nuestro cuerpo el que se encarga de hacer eso. Nosotros tenemos que facilitar que nuestro cuerpo haga eso. Entonces, se nos ha olvidado cuáles son las herramientas principales que permiten a nuestro cuerpo hacer esto. Y no, en muchas cosas, en muchos casos, pensamos que son siempre acciones que deberían, que deberían ser de manera activa, activamente, nosotros tenemos que buscar ayudar al cuerpo a realizar eso. Y se nos olvida de que hay, digamos, tres o cuatro pilares principales que son los más importantes de la recuperación y que nos permiten recuperarnos, que nos permiten adaptarnos a esos estresores, que se nos han olvidado completamente y que estamos priorizando muchas otras cosas antes de eso. Y además es que son gratis, normalmente. La mayoría de las partes son cosas completamente gratuitas en las cuales no tenemos que gastar nada de dinero. No solo eso, sí que nos podemos gastar tiempo de una manera mucho más eficiente, porque a la vez que hacemos eso, podemos hacer otras cosas productivas. Y se nos olvida siempre. La primera de todas es el sueño. La segunda es la alimentación. Voy a hablar de cada una de ellas. La tercera es nuestros hábitos sociales y nuestra vida social. Y la cuarta es el movimiento. Voy a empezar por la más sencilla, que es el movimiento. Cuando hablamos del movimiento, hablamos de que, bueno, pues yo entreno, es movimiento, exacto. Tú estás entrenando, pero tú cuando entrenas, aparte de buscar movimiento con una persona que puede ser más sedentaria, que es la parte más básica del ejercicio, para un deportista, tu movimiento no es el trabajo. Tu trabajo de fuerza es trabajo de fuerza. Tú buscas un estresor intenso que haga que tengas que adaptarte a él. Ahí es cuando estamos hablando de diferencia entre movimiento y trabajo de adaptaciones. Las adaptaciones las podemos conseguir a través del movimiento, pero el movimiento solo va a conseguir adaptaciones en aquellas personas que tienen muy poca exposición a estresores. Es decir, personas que son muy sedentarias, con lo más básico que podría ser el movimiento de recuperación para un deportista, podrán conseguir adaptaciones. Pero si estamos hablando de deportistas, en este caso, el movimiento es una de las claves para la recuperación. Es decir, si nosotros hacemos que nuestro cuerpo esté completamente parado después de un trabajo de fuerza, hay muchos factores dentro de nuestro cuerpo que no van a poder funcionar. Y uno de ellos es el movimiento, el conseguir movernos a lo largo del día, tanto sea andar, tanto sea estar de pie, tanto sea colocarnos en diferentes posiciones mientras hacemos algún trabajo que puede ser sentado, pero podemos estar en el suelo, podemos colocarnos en posiciones de sentadilla, podemos colocarnos en posiciones en las cuales provoquen elongación de musculaturas y no estar siempre en la misma posición que lo que hace es básicamente no permitir que el cuerpo se recupere de una manera más eficiente. Es verdad que podemos recuperarnos y no es la clave, pero es verdad que si conseguimos hacer sesiones de movimiento, pequeños snacks de movimiento día a día, ya sea estando de pie mientras trabajamos o un estudiante que pueda estar de pie mientras estudia, mientras trabaja, que pueda moverse cada media hora, cada hora para dar un pequeño paseo, para dar una vuelta, para hacer un par de estiramientos, algo de movilidad, un poco en el sitio, simplemente para moverse. No estoy buscando ningún objetivo principal, sino que el cuerpo se mueva, para que nuestras estructuras empiecen a moverse. Y eso es una de las cosas que tenemos completamente dejadas de lado desde que somos pequeños. O sea, nosotros, el ejercicio se ha vuelto la única manera de moverse. Nosotros hacemos ejercicio para movernos y después ya, pum, nos sentamos. Nos sentamos a trabajar, nos sentamos a estudiar, nos sentamos a dar clase, nos sentamos a jugar a videojuegos, nos sentamos a ver la tele, nos sentamos a comer... Entonces, estamos todo el día sentados. O sea, pasamos gran parte del tiempo, joder, estoy sentado yo ahora mismo. Es verdad que tengo una mesa que me puedo levantar y puedo hacerlo para levantarme. Pero bueno, estamos en un momento en el cual esa es una de las partes que faltan muchísimo. Y estoy hablando de deportistas ahora mismo, que el movimiento podría ser una manera de recuperación. Pero es que esto va a pasar también con personas sedentarias. Ese es el principal problema. Entonces, no podemos convertir el ejercicio en nuestro movimiento. El movimiento es movimiento y debería ser parte de nuestra vida. Y el ejercicio es una cosa aparte. Un ejercicio es esa área en la que nosotros buscamos adaptaciones para un objetivo concreto. Para algunas personas simplemente va a ser un mantenimiento de masa muscular, va a ser un aumento de masa muscular. En algunas personas va a ser la mejora del movimiento porque llevan mucho tiempo parados. En personas más mayores puede ser ese el objetivo. Pero es que si nosotros estuviéramos desde que somos pequeños haciendo ese trabajo de fuerza, ese trabajo de ejercicio, no necesitaríamos volver a recuperarnos. El movimiento sería nuestro día a día y el trabajo de fuerza, el trabajo en el que igual nosotros una vez más buscamos adaptaciones, sería el trabajo que haríamos dos, tres, cuatro, cinco veces por semana. Depende de quién seamos y de qué objetivos tengamos. Entonces, esa es una de las partes que faltan desde que somos niños. Uno de los problemas grandes que tenemos ahora mismo es el desarrollo de los niños más pequeños que empiezan... Yo cada vez lo veo más, niños que no son... Yo recuerdo mi generación, incluso generaciones anteriores, que no, joder, somos gente joven todavía, que ya estábamos en una situación en la que no nos movíamos, pero es verdad que todos somos capaces de... La gran mayoría de personas que hacíamos algún tipo de deporte o que normalmente jugábamos en el patio, pues que somos capaces de rendir, digamos, de alguna manera u otra algún tipo de deporte. Siempre tenemos una base de movimiento en la cual todos... Yo sé que si nos vamos a poner a jugar a spikeball, que es un juego que normalmente casi nadie juega de manera profesional o de manera dedicada, todos vamos a aprenderlo dentro de las primeras dos horas, los primeros dos días jugando, aprendemos a jugarlo y empieza a ser algo ya competitivo entre nosotros. Y conseguimos adaptarnos a esos estímulos de manera muy fácil porque tenemos un bagaje desde que somos pequeños de control motor y de movimiento que es súper importante. Y yo cada vez que he entrenado a niños pequeños, cada vez que entreno a niños pequeños y van pasando los años, me encuentro con más niños con problemas de espalda, con más niños que les cuesta muchísimo aprender patrones, de movimiento, ya sea dentro del gimnasio o fuera del gimnasio, en carrera, cambios de dirección, salto y los ves moverse y es que parecen auténticos patos. Y eso, joder, eso es un problema ahora mismo porque eso al final es lo que va a crear el problema en el futuro para esas personas que van a tener problemas ya no solo para desarrollar un ambiente físico-deportivo, que ya no es la parte más importante porque el niño que hace deporte, hace deporte y esas cosas las va obteniendo, sino para el día a día, para cuando se va haciendo más mayor, ya no tienes habilidad. No tienes ese aprendizaje motor, ese bagaje que puede tener desde que es pequeño, ya no lo ha conseguido y probablemente sea muy difícil que lo consiga cuando se haga más mayor. Entonces, y lo mismo pasa con otras propiedades deportivas que hemos hablado muchas veces. Los primeros años de vida, los primeros años de adolescencia, etcétera, etcétera, son súper importantes para que un niño se desarrolle y empiece a aprender todas esas habilidades y luego se queden con él y que eso luego no se olvida. O sea, eso es algo que se mantiene a nivel neural y que luego nosotros somos capaces de aplicar cuando tenemos que enfrentarnos a alguna situación nueva. Entonces eso es el movimiento. La segunda parte, que son los hábitos sociales, creo que es una parte que quizá ha cambiado. Yo no diría que es peor que nunca, pero sí que ha empeorado mucho y yo creo que la pandemia también tiene algo que ver con todo esto y es que digamos que los encuentros sociales, la vida social de las personas, de los niños también e incluso de nosotros, personas más adultas e incluso los más adultos, se ha vuelto tan tecnológica digamos que hemos perdido un poco la capacidad de establecer esas conexiones sociales en persona y eso yo creo que hace perder mucho a las personas. Una de las cosas que nos hace humanos que nos hace estar mejores es el estar en contacto con personas que queremos, personas que nos comprenden, personas con las cuales somos capaces de comunicarnos y eso se ha observado después de la pandemia también, durante la pandemia, que fue un proceso en el cual hubo después y durante hubo un montón de casos de salud mental, de empeoramiento de la salud mental y es una de las cosas que se ha priorizado más en hablar, en hablar sobre ello, en extenderlo dentro de redes sociales, dentro de medios de comunicación, se ha hablado mucho de ello, pero realmente una vez más es como la industria del fitness, se ha empezado a dar un montón de herramientas, un montón de herramientas que pueden ser útiles en cierto momento, pero que no solucionan la raíz, no solucionan el problema de raíz. Y es que, una vez más, pues baños de frío por las mañanas, que si duchas frías, que si tu mierda de página de gratitud, que si hacer tu rutina mañanera donde te levantas, miras al sol, saludas a no sé qué, pones los huevos al sol para que te entre, porque la piel tiene unos receptores de luz solar, unas auténticas tontadas detrás de otras que son las que van a ayudar que tú mejores tu salud mental y yo soy el primero que he pasado por todas ellas porque estuve en un momento durante la pandemia, durante 2020, que fue un momento bastante difícil y que yo mismo intenté utilizarlas y sí, pues hacen que mejoreis un poco, pero no consiguen que salgas de ese agujero. Lo que consiguen que salgas de ese agujero es juntarte a personas que te quieren y que te ayudan y que te empujan y estar con ellas, estar en contacto con ellas ya, aunque sea por teléfono, aunque sea por videollamada, ya va a ser algo que te va a ayudar mucho y a mí me mantuvo, es decir, fue como un pilar que hizo que yo no empeorara. Pero lo que hizo que yo mejorara es mudarme y ponerme a vivir con una persona a la que quiero y con la que yo estoy a gusto cada día. Y después de eso, volver a poder ver a mi familia después de casi dos años, empezar a ir a un gimnasio en el que entrenaba con deportistas, en el que estaba con otros entrenadores. Eso fue lo que hizo que yo me olvidara de todos esos problemas y yo pudiera continuar con mi vida. Y esto es un ejemplo principal, pero es una cosa que nos encontramos con todas las personas. Mr. Marquino, si alguno lo conocéis, yo lo sigo desde hace mogollón y cuando yo era pequeño, no sé si es que tiene muchos más años que yo, pero realmente sí que lo admiraba un poco más antes en el sentido de que en Instagram tenía muchas cosas y hay una cosa de las que hablaba él acerca de la salud mental y es que cuando tú estás en un momento difícil, un paso adelante, puede que tú no lo veas como que te va a llegar a esos objetivos que tú puedes querer y que sean los que tú crees que van a mejorar tu vida, pero un paso adelante, ese paso puede ayudarte a salir del agujero en el que estás metido ahora mismo. Y ese es el proceso. El proceso es moverte. El proceso es buscar ayuda, pero con personas, en ámbitos sociales. Y eso yo creo que se ha perdido un poco y es un poco como el resto de cosas que estamos hablando. Se dan inventos, se dan pequeñas estrategias rápidas que tú puedes hacer con tu cuenta a través de tu teléfono, metiéndote en internet desde tu casa tú solo y nos olvidamos de las cosas principales y eso hace que básicamente perdamos la capacidad de darnos cuenta de qué es lo que realmente nos ayuda a mejorar nuestros hábitos sociales. Y eso es una de las cosas que no nos permite recuperarnos. En el sentido de que como deportista, después de estar con mucho trabajo, después de estar con mucho estrés físico, con mucho estrés mental, si no tenemos unos buenos hábitos sociales, si no tenemos un buen círculo, si no tenemos un buen grupo de personas alrededor, que nos ayuden a olvidarnos de lo que hemos estado haciendo hasta ahora, porque realmente tenemos que centrarnos en otras cosas, en nuestro día a día, en nuestros hobbies, en nuestras personas que nos quieren, lo único que hacen es meternos en ese bucle de pensamiento de que siempre estamos haciendo lo mismo y eso al final es lo que mata esa capacidad de recuperación a nivel mental. Entonces creo que eso es una parte importante y que tenemos que tener siempre en cuenta y estar rodeados de esas personas, rodearnos de un círculo, no siempre es posible, pero tienes que buscarlo activamente, tiene que ser algo que busques. Igual que tú buscas métodos, métodos como puede ser la meditación, como puede ser los baños de agua fría, que es que yo no te voy a decir que no los hagas, hazlos, pero eso no va a conseguir que cambias. Lo difícil es establecer una relación con una persona con la cual tú puedes verte, tú puedes entrenar, tú puedes hablar. Una de las cosas que a mí más me ayudó, y yo nunca he jugado videojuegos, nunca jamás en mi vida y durante la pandemia, no tenía deportistas, no podíamos ir al gimnasio, no estaba con los entrenadores, yo estaba solo. Un día, esto me clicó en la cabeza, no sé dónde lo escuché, y me fui, tío, me fui al Walmart, que es aquí el supermercado de Estados Unidos, me compré una Xbox, en ese momento le dije a mis colegas, ¿play o Xbox? Me dijeron, una Xbox puede jugar con nosotros, porque ellos tenían PC o lo que sea. Y me fui directo, tío, y me cogí la Xbox, me fui a casa, y la instalé, y me puse a jugar. Y desde ese día, las dos horas, o las pocas horas que yo podía dedicar a jugar con mis amigos, eran las mejores horas del día, porque estaba con mis amigos, me olvidaba absolutamente todo. Y eso tenemos que ser capaces de priorizarlo ante todo, con nuestra familia, con nuestros amigos, con todas esas personas que nos hacen sentir bien, y estar siempre, buscar estar siempre rodeados de esto. De esto, o sea, siempre, es lo principal, lo principal y lo que más nos va a ayudar aquí arriba. Y lo que nos ayuda aquí arriba nos va a ayudar al resto. La alimentación, es la segunda parte, y no me voy a meter mucho aquí, porque es que sé que va a salir algún tonto y me va a decir, pero es que tú no eres nutricionista, lo que sea. Me da absolutamente igual, y no me estoy metiendo a dar consejo de nada a nadie. Pero la alimentación, hoy en día, es peor que nunca, porque nos falta tiempo para cocinarnos, puede ser. A los padres les falta tiempo para cocinarle a los hijos, a los estudiantes les falta tiempo para cocinarse a sí mismos, y cuando nos hacemos adultos por el trabajo nos falta tiempo para cocinarnos y hacernos comida más sencilla. Y eso es mentira. No tienes que hacerte un plato cinco estrellas para comer todos los días bien, para comer productos naturales, productos que no sean procesados, y ya no voy a ir más allá de dietas, ni de chorradas, ni de que si grano, que si patata, que si carbohidrato, que si grasa, que si saturada, que si poliinsaturada, que si los aceites vegetales. Me da absolutamente igual, no me voy a meter ahí para nada. Pero todo ser humano es capaz, o debería ser capaz, o debería intentar conocer la diferencia entre lo que es un alimento natural mínimamente procesado posible, desde su creación del propio alimento, desde que se crece la planta, desde que se crece el animal, hasta que nos llegue a nosotros. Debería ser lo mínimo procesado posible y lo más balanceado posible. Y sobre todo, comer las suficientes cantidades que nosotros necesitamos, ya somos deportistas o no, y no experimentar con auténticas chorradas. Hay un montón de modas, de chorradas, de que si veganos, que si vegetarianos, que si carnívoros, que si cetogénicos, que si tal y que si cual. O sea, yo sé que todo eso, porque es nuevamente como surge en los inventos, son herramientas que se crearon en algún momento para situaciones específicas para personas que lo necesitaban. Y lo que se ha conseguido hacer con eso es extrapolar eso y crear herramientas que se le dan a todo el mundo y porque esto le ha funcionado a X persona que tenía X problema, te va a funcionar a ti tu persona normal. Que no tienes ningún problema de nada, que comes variado, que tus padres te han alimentado bien desde que eras pequeño, es mi caso, prueba esto que te va a ir mejor. Bueno, ¿qué quieres que te diga? No, no, no me parece, me parece una auténtica chorrada. Y bueno, y cada vez vemos más que si el documental que se hizo de Game Changer de los vegetarianos, que es una manipulación absoluta de la ciencia que se daba en ese documental, hasta, bueno, la dieta carnívora, que es, digamos, el otro lado completamente contrario, en el que nos encontramos con el líder máximo que es Paul Saladino, para todas las personas que lo conozcáis o no, pues lo podéis meter a buscaros, que es siempre absoluto. O sea, no comes espinacas porque tienen X cosa que te va absolutamente a matar. Tú comes espinacas y te mueres. Punto. Ya está. Es una barbaridad, tío, lo de la alimentación. Busca la manera de alimentarte que más te comenta a ti y sobre todo elimina lo más procesado que puedas. Yo hice un podcast con la doctora de la puerta en el que hablábamos un poco de todo esto y yo creo que ya tenía, daba sentido común a absolutamente todo. Hablábamos del gluten, hablábamos de los carbohidratos, hablábamos de todas estas cosas y yo os recomiendo que le echéis un vistazo porque a mí me parece un podcast muy bueno y hablábamos sobre todo de alimentación y creo que quiero traer a más gente ya que vamos a hacer alguna colaboración ahora con algún nutricionista y alguna persona que tiene algún proyecto interesante de nutrición que hablaremos de todo esto. Y lo último de todas estas herramientas que es el sueño. El sueño y los hábitos de sueño. Y es verdad que últimamente yo creo que desde la pandemia es una de las cosas que la gente entiende y comprende 100% y es una de las cosas que a mí me hace sentirme mejor acerca de este tema. Y es que las personas comprenden que el sueño es la parte más importante de la recuperación. Para mí, no solo eso, si es que el sueño va a afectar muchísimo en el resto de ámbitos que hemos hablado anteriormente igual que el resto de ámbitos va a afectar muchísimo sobre nuestro sueño. Pero yo creo que el sueño afecta en mayor medida en el resto de ámbitos. Y si conseguimos dormir bien, conseguimos mejorar el resto de hábitos. Por poner un ejemplo rápido, y no es una vez más, no es ninguna recomendación de nada. Es un ejemplo de lo que yo he hecho alguna vez cuando yo estoy en periodos en los que no consigo dormir por lo que sea, a mí me estresa mucho no dormir, no me consigo dormir, o me despierto por las noches, o cualquier cosa. Lo que yo he hecho muchas veces es tomarme X sustancia legal completamente de farmacia para poder dormir, que me deja muerto. Y al día siguiente, gracias a haber conseguido esa noche de sueño, he podido, digamos, restablecer el resto de cosas que quizá estaban un poco fuera de lo normal. Y a la siguiente noche dormiría mejor sin nada, porque tenemos que tener en cuenta que hay que saber utilizar esas herramientas, porque provocan adicción, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tú las puedes utilizar de manera que las controles. Pero no es ninguna recomendación de nada, es algo que yo he hecho, y es un ejemplo de que el sueño es tan importante para mí. Entonces, es la última parte, ¿no? Y es verdad que se enfatiza mucho la importancia del sueño, pero a la vez como que tenemos unos hábitos muy arraigados que nos impiden, por mucho que seamos lo importante que es conseguir ese sueño. El primero son los teléfonos, las pantallas, y yo soy el primero de ellos. Que al trabajar también dentro de redes sociales, porque tengo muchas cosas que hacer dentro de redes sociales, pues estoy todo el día metido. No debería, además, porque un trabajo de redes sociales debería llevar tiempo en el teléfono, pero no deberías estar metido en redes sociales mucho tiempo, salvo el tiempo que lleva para contestar a cuatro personas, para subir un par de cosas, y punto. Pero te engancha. O sea, quieras que no, te engancha. Y acabas 20 minutos ahí que no te has dado ni cuenta. Y eso es una de las cosas que yo me doy cuenta que provocan muchísimo estrés, porque estás viendo un montón de cosas, un montón de información, que puede que te atañe a ti, incluso personalmente, y que puede que te guste, puede que no te guste. Pasas por una montaña rusa de emociones, porque esto me encanta, estoy muy contento de ver esto, tal, tal, y veo lo siguiente y estoy destrozado, porque es una persona que está haciendo algo sin mí, y que yo ojalá estuviera haciendo algo parecido, porque ella está de vacaciones, y yo estoy aquí trabajando, y es un constante run-run, tío, que no nos permite salir de ese estado de conexión con el resto del planeta, y no nos permite desconectar. Y es una de las cosas que yo intento enfatizar muchísimo, y es estar en el teléfono mínimo posible, tío. Redes sociales, me parece genial que quieras contar cosas que estás haciendo, y que quieras ver cosas que el resto está haciendo. Pero tienes que ponerte tiempos, tienes que ponerte momentos, y tienes que desarrollar hábitos para hacer eso. Y yo creo que justo al levantarte por la mañana es el peor momento, y justo antes de irte a la cama, dos horas antes, es el peor momento también. Entonces busca horas durante el día en las que digas, ostras, me voy a dedicar un momento a ver qué están haciendo mis colegas, esas personas que me importan, qué ha subido a Spaniar, ¿no? Sobre todo lo más importante es qué ha subido a Spaniar. Y ya está, ya está, y dedicas unos minutos para actualizarte un poco. Quizá también veas alguna noticia y tal, aunque yo no veo ni noticias normalmente, y subir un par de cosas tuyas. He estado en la playa con mi novia, con mis colegas, con mi familia y tal, y quiero subirlo. Y quiero decirle a la gente lo que estoy haciendo, porque hay gente que me importa aquí. Pero es una de las cosas que más fastidia. Todo el tema del sueño. Y luego hay que buscar tus propias maneras de mejorar el sueño. Yo creo que se han extendido un montón de cosas, desde la suplementación hasta técnicas para dormir mejor, que se han popularizado y realmente no tienen una sustancia, o sea, pueden tener una sustancia científica hasta cierto punto de cómo puede afectar al organismo, pero aparte de cómo afecta algo al organismo, cada organismo es tan diferente que un efecto provocado a nivel fisiológico puede desembocar en un sitio en una persona y en otro sitio para otra persona, ¿vale? Porque esa es una de las cosas que después de entrenar con muchos deportistas y trabajar con muchas personas me he dado cuenta, ¿no? Que un mismo efecto fisiológico en una persona acaba expresándose de una manera diferente, depende de quién sea la persona. Entonces, no siempre va a funcionar y tienes que encontrar, a través de experimentar, poco a poco, en momentos en los cuales tú no duermes tan bien, que quizá este suplemento de cierta manera puntual te puede echar una mano, que acudir a un médico para hacer unos análisis de sangre por lo que sea, algún déficit, alguna cosa, te puede echar una mano también, que leer te puede ayudar, que escribir te puede ayudar, que ver X serie que te haga olvidar de las cosas te puede ayudar, que echar una partida a la Play con los colegas antes de dormirte hace que te quedes bien tranquilo y te puede echar una mano también. Nadie, no hay nadie aquí con la autoridad suficiente de decirte qué es lo que tienes que hacer para dormir mejor. Hay miles de herramientas, miles de herramientas que se hablan constantemente, pero tú tienes que probarlas todas ellas. Y hay gente que se queda sobada viendo la tele. Y eso va en contra de tus ritmos circadianos y, bueno, te lo han dicho los cetos, tío. Bueno, pues es que me la pela. Si te funciona a ti y tú duermes bien y eso te está ayudando a dormir, pues hazlo. No hay nadie que te pueda decir qué es lo que funciona y qué es lo que no. Hay cosas que pueden de manera general funcionar y hay cosas que pueden que no funcionen. Pero no podemos hacer extremos de todo y pensar que algo es absolutamente malo para todo el mundo. Hay veces que hay cosas que así, matar a una persona es malo, sí o sí, para la persona que mata y para la que se mata y muere. Pero entendéis lo que estoy diciendo aquí, ¿no? Es buscar esas medias verdades y encontrar esa escala de grises que nos puede funcionar a cada uno de nosotros. Y esa es la parte más importante, que todo el mundo busca soluciones rápidas a algo y no existen. Ese es el problema de las redes sociales. Yo, una de las cosas que he hecho siempre en redes sociales es que no doy soluciones rápidas. No existen las soluciones rápidas para problemas importantes. Cuando tú quieres algo de verdad, una solución rápida no te va a dar lo que quieres. Va a costar mucho establecer algo que a ti te importe de verdad y que valga la pena a largo plazo. Y lo mismo pasa con la recuperación. La recuperación es la que es. Entonces, tenemos que ayudar a nuestro cuerpo a que recupere de la manera habitual y dejar que los procesos de recuperación del cuerpo sigan su curso. E intentar no interrumpirlos, que es a través de mantener estos hábitos tan importantes, no solo no interrumpirlos, sino que darles la autoridad suficiente para que ellos sigan esos procesos. Y el resto de cosas son un 0,0000 y seguiría diciendo ceros 1% de la recuperación. Bueno, el foam roll puede que te eche una mano, puede que te ayude, pero el foam roll no va a acabar con todos estos problemas que tienes alrededor. Las botas de compresión pueden echarte una mano, pero ten en cuenta que las botas de compresión son una puta pasta. Son un pastón. Busca otras herramientas, no las necesitas. ¿Qué organizaciones tienen todos estos elementos de recuperación? Las organizaciones que tienen muchísima, muchísima pasta. ¿Y para qué creéis que esas organizaciones tienen todas estas herramientas? Primero, porque probablemente puede que el director de Sport Medicine, por ejemplo, de Medicina Deportiva, piense que ayuda, que esto es lo que necesitan. Segundo, porque a ellos y a los preparadores físicos también, a nosotros, te da bombo como profesional. Yo tengo X tecnología y la puedas poder utilizar conmigo. Yo sé cómo utilizarla y aquí podrás trabajar con ella. La técnica chorrada es intentar darle valor a la profesión donde no está el real valor, el valor de verdad no está ahí. El valor de verdad está en las cosas que acabamos de hablar. En aprender a manejar esas cosas. En que yo pueda aconsejarle a una persona deportista estos hábitos cómo los puedes mejorar. En lo que yo te estoy diciendo ahora mismo y que tú cojas esto y lo hagas y utilices estas herramientas. No en que yo te dé la tecnología. Toma, toma. La luz roja, me encanta, me encanta, tío, me encanta. Pero cuesta un pastón. No todo el mundo puede permitirse la luz roja. Y si tenemos 10.000 problemas antes de la luz roja, pues es que la luz roja no va a hacer absolutamente nada. Y lo mismo con el resto de herramientas, las pistolas de percusión, de masaje, como quieras llamarlas. Otra chorrada que se ha hecho barata para que todo el mundo pueda comprarse una. Y acaban en la esquina de tu cuarto cogiendo polvo y haciendo absolutamente nada. Salvo un par de veces que te hace gracia al principio. Uh, sí, sí, me libera, me libera, lo noto. Porque sí, porque hay cierta respuesta fisiológica que puede ser momentánea. Pero que no afecta realmente a la recuperación en sí. Entonces, todas estas herramientas son interesantes. Se pueden utilizar. No quiero tirarlo por la borda todo, pero si os soy sinceros, nos falta tanto de mejorar en las cosas más básicas que ni en 10, 20, 30 años estas herramientas serían realmente útiles para la mayoría de las personas. Y puedes invertir mucho dinero y mucho tiempo en estas cuatro cosas que te acabo de nombrar. Te vale mucho más una bici estática en casa que cuesta un pastón que el resto de cosas que te puedas comprar con esa bici estática para mejorar tu recuperación. Y por lo menos tienes algo en lo que como verte día a día y que te lo hace más sencillo. O mejor aún, completamente gratis, vete a dar un maldito paseo. Con tus colegas, con tu madre, con tu padre, con tu hermana, con tu hermano, con tu novia. Date un paseo de una hora. Date una vuelta por ahí. Entonces, es todo lo que hay. Creo que la industria del fitness una vez más, la industria de la medicina deportiva, la industria del entrenamiento, y hablaremos de esta parte del entrenamiento también de lo mismo, pero basado en el entrenamiento, acerca de cómo la industria del fitness y el entrenamiento y el rendimiento físico han creado un montón de chorradas que cuestan un pastón, que la gente se deja auténtica pasta y que no sirven nada más que para darle bombo a la profesión del entrenador y no solo darle bombo a la profesión del entrenador, sino que hacerle pensar al entrenador muchas veces y a los propios deportistas que son herramientas que van a elevar su entrenamiento al siguiente nivel porque es lo que necesitan. Y son personas que no han hecho un sprint en su vida. Pero bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Me encanta este formato, la verdad, porque es que yo me pongo aquí a charlar yo solo y podría aburrir a un burro. Así que nada, os agradezco muchísimo que compartáis, que dejéis vuestros comentarios, lo que sea, cualquier recomendación, algún tema que queráis tratar, incluso vuestra opinión. Si estáis en desacuerdo conmigo, yo estoy siempre más que abierto a debatir. Otra cosa es que, bueno, pueda reírle los sentimientos a alguien. Es mi debate, que muchas veces me pasa, me dicen que soy un creído. Pero bueno, como siempre, os agradezco muchísimo que estéis aquí, que escuchéis este podcast, que veáis este podcast y que tengo muchas ganas de subir muchos más y de hablar de esta manera con vosotros. Así que, como siempre, os recomiendo también que tenéis los programas de Spaniard Method abajo, tanto el 3.0, el Foundations, el Sim Material y sobre todo que entréis a la comunidad Spaniard porque a través de ahí sí que voy sacando un montón de ideas y vamos hablando entre nosotros y me parece una idea brutal. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio. Paz, amor y que lo pasen bien.